Gracias por ver el video Gracias por ver el video y vamos a hablar un poquito de bruxismo y atricción que sabemos de antemano que... Vamos a hablar de qué? Bruxismo y atricción Explíquenle a la gente qué es bruxismo Bruxismo es realmente... viene acompañado de trastornos musculares en este caso estrés nervioso incidencia muscular en los músculos que abren y cierran la mandíbula entonces cuando hay manifestaciones de estrés hay manifestaciones neurológicas o estrés físico también puede haber manifestaciones orales en este caso cambios en la estructura dentaria en el rechinar de dientes Eso es como cuando inconscientemente yo ando con la boca apretada Exactamente porque hay incidencia E inconscientemente nos hacemos daño en todo el área de la boca en toda la estructura como diría Raquel Casó en toda la estructura porque por ejemplo todos los músculos que inciden en abrir y cerrar la mandíbula y los músculos si hay tensión muscular va a haber manifestaciones clínicas orales como pérdida dentaria pérdida del esmalte dentario Esas son las consecuencias Sí dolores articulares dolores faciales chasquidos de las articulaciones unilaterales y bilaterales también puede haber por ejemplo también desgaste oclusal en los miembros posteriores en este caso los dientes y también con las prótesis puedes romper cualquier prótesis hay personas Es que es una fuerza tan grande y lo digo porque yo he tenido personas durmiendo cerca que le he escuchado hasta me hace daño ahora sí los dientes rechinar mientras están durmiendo o sea un bruxismo fuertísimo Sí, sí, sí es una incidencia que le pasa es una incidencia realmente más se manifiesta nocturno que diurno en horas de sueño tensión muscular como decía problemas siempre hay manifestaciones horas no siempre pero hay pacientes que cuando van al dentista nosotros identificamos estos cambios en totalmente dientes pasetados los anteriores los molares se ven fracturas de cúspides muchos cambios y tienen que mucho que ver con esto con estos factores de estrés muchas veces nosotros recomendamos en este caso mucho analgésicos relajantes musculares solamente en ocasiones en situaciones de mucha tensión no también se utiliza puede darse hasta uno diurna que lo adquiera como un mal hábito es un mal hábito hay gente que utiliza una manera de morder que está cruzando y también diurna o sea a nivel del día pueden haber personas que haciendo pesas haciendo cualquier fuerza inciden fuerza en los dientes entonces hay cambios en el esmalte en el tamaño de los dientes personas que de tener un tamaño normal que nosotros siempre caracterizamos el tamaño normal de cada diente la edad y otras condiciones va cambiando el tamaño entonces por ende problemas de mordida y problemas también de piezas que no alcanzan sus antagonistas se extruyen cambian etcétera y por eso la importancia de que la gente acuda al especialista porque es la única manera de determinar al menos que la persona que duerme se está practicando este mal hábito siempre las personas no se dan cuenta siempre cuando duerme su pareja o uno de los hijos también pasa fisiológicamente los niños es fisiológico el adulto es patológico se te manifiesta mira estás apretando los dientes y si no se lo comenta alguien te das cuenta porque tienes un dolor facial tiene una incidencia muscular un dolor en la articulación como decía y es súper molestoso y luego pasa el tiempo tú no te das cuenta qué está pasando los dientes están cambiando nosotros somos los que entonces identificamos el trastorno que bien doctor y cómo se trata esto para los que nos están viendo mira que están ahora verdad identificando hasta síntomas que pudiesen tener hasta de dolor en algunas articulaciones del rostro cerca de la boca se identifica en la consulta ciertos profesionales hacemos cuando se hagan un buen diagnóstico podemos ver las características de estos dientes si han cambiado por estas consecuencias puede haber cambios por ejemplo en el cuello dentario mucha sensibilidad produce también porque entonces hay pérdida pérdida del tejido dentario alrededor de los cuellos dentarios como acompañado tal vez puede ser por un cepillado muy agresivo o tal vez algún proceso gástrico con incidencia de ciertos ácidos del estómago muy fuerte proceso gástrico y tan profundo se va se dice también indirectamente el cruxismo pero cuando hay cambios en el cuello dentario puede haber también entonces manifestaciones gástricas de los ácidos gástricos suben y desmineralizan el esmalte o personas bulímicas desmineralizan los esmaltes el esmalte dentario que es el tejido más fuerte del organismo pero el ácido desmineraliza y lo vuelve nada consejos doctora con el tema del cruxismo y dentro de cara acudir al dentista como siempre recomiendo y también yo he visto que para dormir por ejemplo algunas personas se ponen una cuestión en la boca yo eso iba a hablar ahora hay un tratamiento que nosotros lo utilizamos mucho primero la articulación hacemos un desgaste selectivo hay varios tratamientos ortodoncia se puede hacer también interceptiva o ortodoncia por tratar cualquier tipo de mala oclusión y también nosotros utilizamos unos protectores nocturnos o mouth guard para dormir que se utiliza para dormir hay personas que nosotros por tan fuerte de la incidencia utilizamos también en el día lo mandamos a utilizar se llama placas mil relajantes o mouth guard y eso se usa durante un tiempo o se hace que el doctor lo cambie porque puede hacer que cambien la mordida siempre está evolucionando la posición dentaria cambia y si se cambia entonces tienen que irse cambiando pero siempre va acompañado por un dentista que lo confeccione de una manera real que vaya que no vaya a dañar la articulación temporomandibular la relación de los dientes más nocturno que diurno pero diurno también el trastorno está pero es más intenso en las noches toda atención tú sientes donde se supone que uno está relajado descansando porque entonces los músculos ya están en relajación entonces se activa este sistema y hay una incidencia es un mal hábito como de lo que hablamos la semana pasada que fueron bastantes este también es muy fuerte este muy muy común como el del destapar la cerveza con la hora eso fue típico eso fue demasiado fuerte ¿algo más doctora? hasta ahora eso Adelaida seguimos entonces en nuestra consulta privada ¿de qué vamos a hablar el próximo jueves? tenemos varios temas que tratar podemos hablar de la primera cita de la consulta odontológica del paciente tenemos muchos temas muchos topics a tratar saludamos a diómeres Johnson Metivier saludamos a Freddy David Evangelista y a todos los que están en sintonía con desde el portal de Zeta Digital los jueves con la doctora Raquel Casó recuerden la consulta de la AIDA y ustedes los contactos a todos los que nos están viendo para verdad si quieren recuerden que estamos en la calle Luis Fetomen 110 Torre Ejecutiva Gapo Suite 706 con los números 809 972 243 809 726 10 58 ahí a la orden Merlin nos apoya eso es así muchas gracias por estar ahí hasta una próxima entrega desde el portal de la Zeta Digital Adelaida Martínez gracias Adelaida de aquí el caso les dicen hasta una próxima entrega un abrazo Adelaida Martínez Adelaida Martínez